Después de hacer público el dictamen, se buscará abrir espacios de discusión en los medios de comunicación, para, posteriormente, realizar una consulta pública y que sean los ciudadanos quienes tomen la decisión final. Busco una relación de paz con Trump, AMLO sobre la relación de México con el presidente Donald Trump, el virtual presidente dijo que su gobierno actuará con prudencia, no responderemos a cualquier opinión, buscaremos una relación amistosa con el diálogo, no queremos pleitos. Además dijo que no quieren imponerse, sino buscar la mejor alternativa. Queremos que la migración sea opcional no obligatoria y para eso vamos a invertir en el desarrollo en el sur y norte del país, añadió. Respeto las opiniones, AMLO sobre Bartlett cuestionado sobre la respuesta de Tatiana Klobutjer, de que había mejores opciones para encabezar la Comisión Federal de Electricidad, que, que man el Bartlett. López Obrador dijo que no está de acuerdo con esas opiniones, sin embargo dijo, nosotros estamos actuando por un mandato que recibimos que tiene que ver con acabar con la corrupción en el país. Agenda de AMLO para los próximos meses su primera gira formal iniciará en Ciudad Juárez. A partir del 16 de septiembre próximo iniciará un recorrido por todo el país. Tomará posesión de la presidencia el 1 de diciembre, y el siguiente fin de semana, 8 de diciembre, reiniciará la gira por México. Será una presidencia itinerante, afirmó. Inversión. Más de 10 mil millones de pesos. Inversión de más de 10 mil millones de pesos. Es lo que se necesitará para la rehabilitación de 50 hospitales que se quedaron inconclusos en el país. Andrés Manuel aseguró que, una vez que tenga su constancia de candidato electo, anunciará los 25 puntos prioritarios para su gobierno. López Obrador anuncia acciones para la red de salud en el país después de reunirse con integrantes de su gabinete. El virtual presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que las redes de salud del país serán abastecidas de medicamentos. Aseguró que mejoraran las unidades médicas del territorio mexicano. Se iniciará un programa de salud para construir centros de salud y hospitales públicos. Se comenzará con la rehabilitación de hospitales que se quedaron inconclusos, alrededor de 50, en todo el país. La austeridad de AMLO no es el único camino del combate a la corrupción. Enrique Hernández Claudia Corichi García, diputada de Movimiento Ciudadano, aseguró que la austeridad planteado por Andrés Manuel López Obrador no es el único camino del combate a la corrupción, si no se requiere castigos ejemplares para los funcionarios corruptos. El gobierno entrante tiene frente así, un enorme reto, no solo combatir la corrupción, sino también la impunidad. Ni apelar a la austeridad como el único camino creo yo que sea lo básico, sino que hay muchas otras cosas también importantes. En México se pierde entre 5% y 10% como proporción del Producto Interno Bruto por actos de corrupción, agregó. Se requiere castigar estos delitos de manera ejemplar y dejar claro que habrá un cambio sin precedentes, expresó la presidenta de la Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del gobierno federal. Se perdió la oportunidad en esta legislatura de poner a alguien que no fuera un fiscal carnal y también un fiscal anticorrupción que tuviera todas las características que queremos las ciudadanas y los ciudadanos, dijo la diputada, la legisladora, quien organizó el foro Lucha Anticorrupción, la Experiencia Internacional, expresó que la Cámara de Diputados logró nombrar al Auditor Superior de la Federación, pero el Senado se quedó con el pendiente del fiscal general. Triunfo de AMLO se da por rechazo a la corrupción, Laura Chinchilla y Enrique Hernández Laura Chinchilla Miranda, expresidenta de Costa Rica, aseguró que los mexicanos os salieron a las calles para manifestar su inconformidad en contra de la corrupción, por lo que se dio el triunfo de Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio de 2018. México hizo lo mismo y totalmente institucionalizado a través del ejercicio del voto en las elecciones pasadas, en donde hizo de la corrupción su principal móvil para votar y decidir en esa jornada electoral, dijo la ex ministra de Seguridad Pública. Los ciudadanos en América Latina se han tirado a la calle para protestar en contra de la corrupción, así como se han organizado y colectivizado para exigir la renuncia de funcionarios corruptos y para respaldar a los jueces que trabajen en el combate de los sobornos y coimas. Guatemala 2015 es un ejemplo, Honduras 2015 es un ejemplo, Brasil 2016 es un ejemplo, Perú 2018 es un ejemplo, de alguna manera tenemos que reconocer con independencia al resultado y no soy, quien para decir si fue lo mejor o no para México pasó lo mismo en las elecciones de 2018, afirmó la maestra en políticas pública por la Universidad de Georgetown en Washington. Chinchilla Miranda recordó que en los últimos tres años se ha acusado y señalado a nueve expresidentes de América Latina por delitos vinculados a la corrupción. Los superdelegados estatales dían lo convolsa millonaria a la propuesta del virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de concentrar las delegaciones federales en una sola figura por estado, implicará que 32 personas tendrán a su cargo la función de manejar más de 155.398 millones de pesos, lo cual los convertiría en superdelegados. Aquí te lo explicamos.